¿Cuántos más hemos vivido esta etapa ya sin máscara? Que la gente te reconozca en la calle, que te vea y te saluda y te reconozca. Mira, es una nueva etapa de la lucha libre y hay que aprender a aceptarla. Y como yo se los dije, yo perdí la máscara y aquí me encuentro en todas las funciones, exhibiendo mi rostro porque ese es el compromiso cuando pierdes la máscara. Toda la gente tiene que saber que soy un hombre de honor de la lucha libre y que amo y respeto a este deporte y que por eso me brindo todos los días al 100%. Un abrazo a todos y sigan al Lobo Solitario de la Lucha Libre. Un abrazo.